Mis amigos, ¿cómo están? Vamos a enseñarles un germinado de lentejas. Estas son las lentejas, ¿les la conocen? Lentejas secas. Aquí las tenemos remojadas. ¿Cuánto es la medida de la lenteja? Bueno, en la cantidad que usted quiera. Pero aquí tenemos un pocillo, o sea, 250 gramos de lentejas secas. Se remojan aproximadamente de 8 a 10 horas. Esta tiene 10 horas de estar remojada. Ahora vamos a botarle el agua. Se lavan un poco. Ya está remojada, tiene 10 horas de estar remojada. ¿Y dónde se van a colocar a las lentejas? Bueno, se van a colocar. Yo tengo este colador con unas paticas y las coloco aquí. Tiene que ser en un recipiente que tenga ventilación, ¿verdad? O que sea aireado. Correcto. En este caso, un colador, serían dos coladores. Si no tiene los coladores como esas paticas, con esas paticas, entonces puede ser un colador normal. se coloca dentro de, o se pone sobre un recipiente hondo que sea, que tenga profundidad. Si no tiene un colador como ese, puede usar uno así. Y otro para tapar. Y otro para tapar, ¿ya? Otro para tapar. Si no tiene, un paño limpio, ¿ya? Un pañolín. Entonces, en este caso, usted lo puede colocar, se voltea y se tapa ahí. Se tapa. Y se va a, a estar remojando cada cuanto. Se le pasa, se le echa un poco de agua, ¿no? Sí. Como cada dos horas se remoja. Se remoja. Se remoja. Se remojan las lentejas. Se está vigilando para que no queden secas. Deben estar húmedas. Siempre deben estar húmedas. Unas cada dos horas le echa un poco de agua. Eso no tiene mucho, o sea, le echa un bañito de agua, y se escurren por debajo sobre, dentro del recipiente y vuelven las tapas así. Correcto. Vamos a mencionar algunos de los beneficios de las, de los germinados. Son fuentes de proteínas muy importantes. Tienen capacidad desintoxicante. Todas las plantas en su proceso de germinación, nacimiento, transformación, poseen un gran poder y y poder regenerativo y revitalizante único para mantener y recuperar la salud depurando el organismo. A pesar de ser muy bajos en calorías, las calorías de los germinados son una fuente muy rica de nutrientes y compuestas de vegetales beneficiosos suelen proporcionar una gran variedad de vitaminas, minerales, proteínas y fibras. Además, son ricos en calcio, magnesio, hierro y también en vitamina A y vitamina C. Entonces, nos damos cuenta que los germinados de lentejas en este caso son una rica fuente de alimentación con nutrientes porque los germinados son las semillas o los granos vivos, ¿cierto? Donde se conserva lo que se conoce como el germinado, que es el centro del grano y ahí están todos los nutrientes. Entonces, si consumimos las lentejas en ese estado que están vivos, el germin está vivo, no muere porque no se cocina, está vivo, está fresco. Entonces, eso definitivamente es saludable y ayuda al rejuvenecimiento de la persona. Es muy práctico para consumir, sirve para acompañar las ensaladas. Así que cuando ya estén germinados, les vamos a decir cómo se pueden comer. Sí, en este tiempo que van a estar en dos días aproximadamente, ya usted tendrá los germinados de lentejas porque empiezan a botarle lo que es como una raíz. No queremos que se convierta en brote, brote ya es cuando tiene la hojita verde y para que eso ocurra pues le da un poco de sol y cuando le da sol en el proceso de germinación si le entra un poco de sol y la expone al sol ella va a empezar a sacar las hojitas verdes ya serían brotes y no germinados entonces usted verá como la quiere si quiere brote tendría que dejar un proceso más largo para que ella empiece a que esté expuesto a sol de las mañanitas y ella va a ir el proceso va a ser mucho más rápido todavía pero si no queda con la raíz en su primera etapa cuando está comenzando a salir a salir de la raíz a las a las lentejas este germinado de lentejas también se puede hacer con otros granos todos los granos sirven para ser germinados pero el más práctico y el más rápido es este de lentejas hay otros que duran mucho mucho más para que germinen pero este es más rápido en dos días ya usted puede consumir los germinados de lentejas aquí tenemos los germinados ¿cuántos días? dos días después de dos días miren cómo salen tienen como unas raícitas que están listos para consumirlos ahora vamos a revolver una parte del germinado ahí tenemos una ensalada fresca ¿no? fresca y la revolvemos acompaña la ensalada se acompaña la ensalada ¿cómo también se puede comer? con un sándwich ¿verdad? le pone la preparación que usted quiera sobre todo de verdura y le pone su poco de germinado ya tiene un sándwich completo ¿verdad? proteína o sea que se puede preparar otra manera es se pica una cebolla roja en rodajas se le echa limón sal aceite de oliva al germinado y esa preparación se la puede consumir así tal cual o acompaña con un sándwich correcto para rellenar el sándwich y lo que usted más le quiera agregar al sándwich esa sería otra manera de presentar lo que queremos decirle es que esto está completo ya así se va a comer ya una ensalada fresca con buen germinado es un alimento completo ¿verdad? estamos recibiendo la ensalada acá en el plato esta es una ensalada que tiene bastante verdura aoyama aoyama rallada eso que usted veía aoyama también tiene ají pimentón rojo y verde tiene lechuga repollo apio pepino cebolla blanca limón aceite de oliva la sal la sal siempre se la añadimos al final cuando ya se va a consumir la ensalada para que no se marchite tan rápido entonces ya tenemos ahí el germinado de lentejas en una muy muy deliciosa y nutritiva ensalada de verduras bueno entonces hasta aquí mis amigos que el señor les bendiga y puedan ustedes probar en sus casas este delicioso plato